Hola amigos de YouTube, yo soy ChefTurista, muchas gracias por visitar mi canal. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos deditos de mozzarella. ¿Quién no disfruta unos deditos de mozzarella crujientes por fuera y suaves por dentro? Esta es una excelente opción para cualquier pasapalo o entrada. Vamos con los ingredientes. Medio kilo de queso mozzarella. Dos huevos enteros. Harina de trigo todo uso. Harina de maíz precocida. Orégano y albahaca secos y molidos. Sal y pan rallado. Comenzamos batiendo los huevos hasta que estos se unan por completo. Esto lo estamos haciendo como parte del empanizado básico, que sirve para unir el pan con el queso mozzarella. Ahora, para darle más sabor y textura, vamos a agregarle al pan rallado el orégano, la albahaca, la sal y la harina de maíz precocida. Mezclamos para unir los ingredientes. Ahora, vamos a cortar el queso para formar los deditos de mozzarella. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Primero, si la forma del queso está irregular, vamos a tratar de hacerlo lo más cuadrado posible. Cortamos a la mitad y luego los bordes del mismo. Ahora, vamos a cortar de bastones aproximadamente de un centímetro para que estén todos iguales. Tómense el tiempo que necesiten, es mejor que no lo hagan apurado. Es bueno que todos los bastones queden del mismo tamaño y así todo se fría al mismo tiempo. Ahora vienen tres pasos bien fáciles. El primero, pasarlo por harina, luego por huevo y después por pan. Repetimos los últimos dos pasos nuevamente para que quede una capa extra de pan y así el queso no se nos derrita cuando vayamos a freír en el aceite bien caliente. Si ustedes quieren pueden utilizar más de dos capas de pan, no hay problema. Para que no se ensucien tanto las manos pueden utilizar palitos chinos para ayudarse. Al principio puede que les cueste un poco, pero luego que se acostumbren lo van a hacer mejor. Miren como quedan. Yo les recomiendo que después que estén armados todos los deditos de mozzarella, lo lleven a la heladera y lo dejen por lo menos media hora. Los pueden congelar en el freezer hasta que ustedes quieran freírlo y se va a conservar muy bien. Este paso es muy importante. El aceite debe estar muy caliente para que cuando nosotros sumerjamos los palitos de mozzarella en este, el queso no se derrita tanto y no se salga por los bordes. La cocción toma aproximadamente un minuto, yo diría que hasta menos. Cuando ustedes noten que el pan está dorado, lo pueden retirar. Fíjense como estoy friendo nada más de cuatro deditos por vez. ¿Por qué? Como la olla es pequeña y no tiene mucho aceite, cada vez que introduzco un dedito en la olla, el aceite se enfría y baja la temperatura. Entonces esto va a retrasar la cocción del pan. Al cabo de un minuto pueden notar que ya está dorado. Ahí lo pueden retirar a un papel secante. Y ya está listo, yo diría que es más fácil imposible. Ya lo pueden disfrutar con sus invitados o con su familia. Una vez más les quiero agradecer el apoyo que me han brindado a ver mis videos. Cada vez son más y más suscriptores que disfrutan mis recetas. Estas son recetas sencillas y fáciles pensadas para el disfrute de cada uno de ustedes. Poco a poco iremos subiendo más videos y creciendo gracias a sus visitas. No olviden darle like si les gustó, suscribirse a mi canal y si tienen alguna duda o sugerencia, coméntenla y con gusto les responderé. Pueden seguirme a través de Instagram, Twitter o Facebook. Hasta el próximo video.